Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Hoy vamos a Ciudad Juárez, México, donde el lunes por la noche un incendio mató al menos a 38 personas detenidas en una cárcel para migrantes e hirió a decenas más. El incendio ocurrió al otro lado de la frontera con Estados Unidos, cerca del Puente Internacional de Santa Fe en El Paso, Texas. El video de vigilancia de la cárcel muestra a los guardias alejándose mientras las llamas se propagan dentro de las celdas de la cárcel. Los guardias no hicieron ningún esfuerzo por abrir las celdas o ayudar a los migrantes que quedaron atrapados. Las autoridades mexicanas inicialmente dijeron que la mayoría de los muertos eran venezolanos, pero las autoridades de Guatemala dicen que 28 de las víctimas eran guatemaltecas. Otros muertos y heridos eran de Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. El lunes, una mujer venezolana que cargaba a su pequeño hijo habló de lo que le sucedió a su esposo, quien resultó herido en el incendio. De la una de la tarde, esperando al papá de mis hijos, de ella, y me dijeron que me es que se quedaron allá adentro. Nunca le abrieron una puerta. Nosotros tenemos ya papeles acá en Ciudad Juárez y lo agarraron en la calle sin ningún motivo, lo montaron y lo ya, así, nos están agarrando así sin ningún motivo. Simplemente nos agarran y nos sin preguntar si tenemos papeles, si no tenemos papeles, nada. Te montan, eres inmigrante, te montan y te llevan, ya. Tan simple y sencillo como es. Fuera de la cárcel, un migrante de Venezuela llamado Raniel Murillo denunció el trato recibido por los hombres encarcelados en el centro de detención. A todas esas personas que estuvieron ahí, que fallecieron, les pudieron abrir la reja porque de la reja a donde se paran los agentes de migración son ni metros, ¿sí? Y no abrieron la reja, lo dejaron encerrado, el fuego avanzó y ellos no salieron de ahí, no los, no los pudieron, no los lloran porque no le dio la gana. Ahí, 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 los guardias de ahí, o sea, se tratan mal. No se ha completado una investigación oficial sobre el incendio, pero el martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que comenzó después de que los migrantes prendieron fuego a sus colchonetas para protestar por las malas condiciones del lugar. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que el incendio fue una tragedia evitable. En un comunicado, la agencia dijo, nuevamente, instamos a todos los estados a adoptar alternativas a la detención de inmigrantes. Vamos ahora a Ciudad Juárez, donde nos acompaña Luis Chaparro, periodista que informa desde la frontera entre Estados Unidos y México. Chaparro acaba de publicar su último informe en Vice News titulado, Solo nos escuchan cuando morimos. Los migrantes muertos en un incendio fueron encerrados en una celda de la cárcel. Bienvenido de nuevo a Democracy Now! Es genial tenerle con nosotros, Luis, a pesar de ser en circunstancias horribles. Usted ha hablado con mucha gente allí desde el lunes. Explique exactamente lo que sucedió. Sí, claro, Emi. Lo que sucedió es que inició la situación con una redada en la ciudad general de migrantes que estuvieron en las calles, ya sea pidiendo dinero o simplemente durmiendo en las calles porque muchos no han encontrado un lugar en los albergues para dormir. Las autoridades, yo pienso que presionadas por sus superiores para mostrar trabajo, salieron a las calles y recogieron a poco más de 100 migrantes de las calles y los pusieron en este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, donde la capacidad máxima es de 45 personas. ¿Describirías el lugar como una cárcel? Absolutamente. Creo que el gobierno mexicano ha tratado de enviar el mensaje de que este es un albergue, como lo han dicho. Sin embargo, no es para nada un albergue. Un albergue yo creo que es un lugar donde se les da la atención a los migrantes. Este lugar es oficialmente nombrado como una estación migratoria. México tiene alrededor de 25 o 30 distintas estaciones migratorias, que no son otra cosa más que una cárcel. Son dos bodegas gigantes con barrotes que se cierran con llave por fuera. Una donde ponen a mujeres y niños, otra donde ponen a hombres adultos. Describa lo que entiende que sucedió dentro del centro. Hemos visto la represión generalizada que sufren los migrantes en Ciudad Juárez, pero luego tenemos lo ocurrido este lunes, cuando unos 100 hombres fueron llevados hasta cárcel. ¿Qué sucedió allí? Sí, empieza esta redada y recogen a poco más de 100 personas de las calles, incluyendo niños, mujeres, familias completas. Y entonces a todos los meten en este centro de detención o estación migratoria del INM, del Instituto Nacional de Migración. Y esto empieza desde la mañana temprano, desde 6, 7 de la mañana del lunes. Y entonces, perdón, del lunes. Y entonces esto, ahí adentro los mantienen sin alimentos, sin agua y también sin explicarles bien cuál es su situación migratoria, qué es lo que va a pasar con ellos, por qué están arrestados. Muchos de ellos tienen un documento oficial que se llama salvoconducto, donde el gobierno mexicano les permite estar y transitar en territorio mexicano durante 30 días. Y entonces muchos de ellos se empiezan a inconformar y empieza a correr el rumor de que van a ser deportados a sus países. Y entonces se empiezan a poner nerviosos. Las autoridades logran sacar a aquellos que son unidades familiares, que tienen niños o madres solteras con niños, pero dejan a todos los adultos. Y entre los adultos, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, algunos pelaron los cables de electricidad para iniciar un fuego, para prender fuego. Y encendieron unas colchonetas, que no son propiamente un colchón, sino unas colchonetas delgadas que las tienen ahí para que duerman. Y bueno, encendieron esto en fuego en manera de protesta para que les hicieran caso, para que les dieran agua, porque sobre todo estaban bastante deshidratados. Yo personalmente fui testigo de que había varias cajas de agua que tenían afuera de la estación migratoria. O sea, deliberadamente no se les dio agua porque ahí estaba afuera. Y también cajas de atún estaban en las cajas de las trocas, de las camionetas del Instituto Nacional de Inmigración pudriéndose en el sol, como que deliberadamente no los quisieron alimentar, no los quisieron dar agua. Y no solo eso, en el video que salió recientemente vemos cómo cuando se ve el fuego, oficiales del Instituto Nacional de Inmigración, como guardias de seguridad privada, cerraron las puertas de estas jaulas y se retiraron, salieron del edificio, quién sabe por cuántas horas. En el video se ve que cuando inicia el fuego todavía hay un poco de luz de sol. Entonces, pues el sol se está metiendo alrededor de las siete, siete y media de la tarde. Yo me quiero imaginar que ellos iniciaron el fuego alrededor de las siete de la tarde y no fue hasta las diez de la noche que empezaron a llegar los autos de los bomberos y de las ambulancias. Luis, ha habido algunos informes de que el gobierno mexicano, especialmente en los últimos días, estaba reprimiendo cada vez más a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales se han visto obligados a aceptar trabajos ocasionales en la economía informal solo para sobrevivir mientras esperan a que sus casos sean resueltos. ¿Puede hablar más de esto? Absolutamente, Juan. Como bien dices, el gobierno mexicano ha estado apretando más y ha sido más duro contra los migrantes que han estado en las calles buscando una forma de sobrevivir. Muchos de estos migrantes no tienen un permiso de trabajo, por lo que tienen que trabajar en la economía, digamos, informal, que es limpiando vidrios en los cruceros, pidiendo dinero o haciendo un poco de trabajos en car washes o ese tipo de lugares, lavando autos. Y entonces México se ha puesto un poco más duro en las calles en contra de esta población migrante, sobre todo en las últimas, yo creo que en los últimos, el último par de meses, cuando se habló de una negociación con el gobierno de Biden, con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y yo creo que después de esa reunión que tuvieron en México, la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inició una una redada mucho más fuerte en contra de estas personas migrantes que han estado en las calles. Podría hablarnos de la trascendencia del hecho de que en unas semanas, a principios de mayo, se pondrá fin a la política del título 42 en Estados Unidos como resultado de una decisión de la Corte Suprema. Hay informes que señalan que el número de inmigrantes que llegan a la frontera está aumentando. ¿Espera a que estos problemas se agraven en las próximas semanas? Definitivamente creo que la antesala de esta tragedia tiene que ver con la anticipación del final del título 42. Creo que no es la primera vez que se habla de que va a terminar el título 42 y luego no sucede. Una de las veces anteriores se reunieron varios miles de personas migrantes en el lecho del río Bravo haciendo línea porque esperaban que ese día en la mañana terminara el título 42 y bueno, creo que fueron a final de cuentas engañados por la administración de Estados Unidos quien mantuvo esta política de expulsiones inmediatas citando una pandemia que creo que ya está por demás superada. Esto está causando que muchos más migrantes escuchen y sientan que pronto, ahora en mayo, va a terminarse esta política y les va a permitir a ellos ingresar, digamos, legalmente al país para solicitar asilo político y esperar en Estados Unidos mientras se les resuelve su situación migratoria. Sin embargo, es algo que está muy incierto. Es algo que también muchos de ellos están escépticos, pero pues literal es lo que están esperando, o sea, son sus esperanzas, es esperar a una ciudad mexicana fronteriza mientras esto sucede o para ver si sí sucede, pero esto va añadiendo a su frustración, a su confusión y los va dejando cada vez más vulnerables a, pues a tanto a las organizaciones criminales en México como autoridades también corruptas e incapaces de ver por su bien. Luis, el gobierno de Biden ha propuesto una nueva política que podría impedir que decenas de miles de personas busquen asilo en la frontera. La norma obligaría a los migrantes a buscar protección primero en México o en otro país por el que hayan pasado en su viaje a Estados Unidos. Podrán pedir asilo en Estados Unidos solo si se niegan esas solicitudes anteriores en otro país. Los menores no acompañados estarían exentos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó a Biden por, según ellos, imitar las prohibiciones a las peticiones de asilo promulgadas por Trump. Estas prohibiciones fueron declaradas ilegales y bloqueadas por los tribunales gracias a las impugnaciones de dicha organización. ¿Puede hablar de esta nueva política? Claro. Estos nuevos planes de la administración de Biden, que podrían potencialmente bloquear a cientos de miles de migrantes de pedir legalmente asilo político en Estados Unidos y que les requiere quedarse en otros países donde van transitando para iniciar su proceso, creo que los deja absolutamente vulnerables y va a crear tragedias mucho mayores porque una de las excepciones que tiene esta nueva, digamos, esta nueva política migratoria son los menores no acompañados. Entonces, esto se traduce distinto de una política migratoria en Estados Unidos a lo que escuchan los migrantes. Los migrantes, recordemos que no están saliendo a sus países por gusto. Muchos de ellos ni siquiera son migrantes económicos. Son migrantes que han sido amenazados por organizaciones criminales, organizaciones terroristas, gobiernos autoritarios o que simplemente han perdido todo después de tragedias naturales en sus países de origen. Entonces, son personas que ya vienen en un estado vulnerable y que al pasar a otro estado, como es el caso, por ejemplo, de los venezolanos que salen de Venezuela, pero van pasando a otro estado, probablemente su lugar inmediato es Colombia. Y como sabemos también Colombia no es un lugar seguro para muchos de los venezolanos. Han sido objeto de violencia, de reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales en ese país. En México sucede lo mismo con el agregante y agraviante en México de que las autoridades en México, específicamente hablando de las autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración, han estado colaborando con las organizaciones criminales. Entonces, yo creo que esto los deja atorados en países que no son suyos, donde no tienen los recursos, no tienen las redes de apoyo, ni una manera de apoyarse económicamente y los deja vulnerables a organizaciones criminales o a gobiernos corruptos. Y aparte, le empieza a enviar un mensaje donde ellos van a entender. Creo que ahorita podemos estar enviando menores solos a la frontera porque son la única excepción para cruzar. Esto es algo que las organizaciones criminales, particularmente los cárteles que se dedican al tráfico de migrantes, capitalizan mucho. Ellos van a empezar a poner mensajes en WhatsApp, en Facebook, a decir, ahorita es una buena oportunidad para enviar a tus hijos menores de edad solos a la frontera y te voy a cobrar $1,500, $2,000, $3,000, $10,000 dólares por cuidarlos y cruzarlos a Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto vamos a, lamentablemente, creo que esto va a crear muchas más tragedias en lugares como México y otros lugares de Latinoamérica. Luis, usted ha mencionado al gobierno mexicano. En los últimos meses, el presidente López Obrador ha adoptado una postura mucho más, no quiero decir militante, pero sí más independiente en muchos de sus discursos contra Estados Unidos. Y sin embargo, al mismo tiempo, continúa cooperando, primero con el gobierno de Trump y ahora con el de Biden, en el tema de la inmigración en la frontera. Háblenos de las contradicciones entre las declaraciones públicas de López Obrador y las prácticas de su gobierno en este tema. Como bien dices, Juan, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dicho una cosa y ha hecho otra muy distinta, iniciando con el hecho de que prometió que no iba a militarizar el país, como lo hizo su predecesor, el expresidente Felipe Calderón, quien envió o sacó al ejército a las calles a combatir el crimen organizado. Pero Andrés Manuel López Obrador ha entregado instituciones civiles al ejército mexicano, como lo es el resguardo de las fronteras. Por ejemplo, las aduanas, tanto la aduana norte como la aduana sur, ahorita están a cargo de la Guardia Nacional, una institución creada también por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y militarizada. Y también ha dicho que él va a dar un trato humanitario a los migrantes, que pueden quedarse en México, obtener trabajo. Incluso ha llegado al grado de decir que muchos de ellos incluso están prefiriendo ni siquiera irse a Estados Unidos porque han encontrado en México un lugar digno para vivir. Sin embargo, al mismo tiempo que dice esto, está cumpliendo con todas las políticas. Bueno, y al mismo tiempo que desafía un poco lo que ha dicho la administración del presidente Biden respecto a las políticas migratorias. Andrés Manuel ha sido muy claro en no ser complaciente con las políticas migratorias de la administración de Biden, en palabra, pero en los hechos ha cumplido cada una de las cosas y políticas que se han implementado desde Estados Unidos, como por ejemplo militarizar las dos fronteras, incrementar la vigilancia fronteriza con organismos militarizados, como la Guardia Nacional. Un ejemplo de ello es hoy por hoy tenemos dos veces más elementos de la Guardia Nacional adscritos específicamente a tareas de migración que agentes de la patrulla fronteriza en todo Estados Unidos. Esto ha pasado en un lapso de lo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un lapso de tres años hemos adquirido más agentes y más recursos para ir en contra de los migrantes en territorio mexicano que toda la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Luis Chaparro, las muertes en México el lunes se produjeron después de que el alto comisionado de la ONU para los refugiados instara al gobierno de Biden a no adoptar una norma propuesta que negaría las solicitudes de asilo hechas por refugiados que carecen de, y cito, documentos suficientes para una admisión legal. La agencia de la ONU dijo que la regulación restringiría el derecho humano fundamental a buscar asilo y agregó, ACNUR está particularmente preocupada de que esto conduzca a casos de devoluciones, lo que supone devolver por la fuerza a personas a situaciones donde sus vidas y su seguridad están en peligro, lo cual está prohibido por el derecho internacional. No estamos hablando solo de las acciones en este momento del gobierno mexicano. El lugar donde ocurrió el incendio, esta cárcel de inmigrantes, está a unos metros del paso de la frontera. ¿Puede hablar sobre la responsabilidad de Estados Unidos en lo sucedido? Definitivamente, Amy, la responsabilidad de Estados Unidos es innegable en las tragedias y en la vulnerabilidad en la que están poniendo los migrantes. Estados Unidos, en contra de recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales como lo es la ONU, ha mantenido una política de expulsión inmediata a lugares como Ciudad Juárez, a lugares como Matamoros, como Tijuana, donde los migrantes están más vulnerables que nunca. Son migrantes que vienen huyendo muchos, incluso de pandillas y pandillas que tienen presencia también en estas ciudades fronterizas mexicanas. Hemos visto cómo ellos han tenido también que arriesgar sus vidas cruzando por ríos como el río Bravo en el área de la región del río Grande Valley, del Valle del Río Grande, donde han muerto centenas de migrantes tratando de cruzar ese río y también entregándose básicamente a grupos criminales en estas fronteras con la esperanza de poder salvarse de la amenaza que vienen arrastrando a sus países. Y ahora hay que sumarle también que estas expulsiones y estas políticas migratorias los están forzando a esperar en lugares donde ellos no están cómodos, no tienen recursos y donde además pues estamos viendo lo que sucedió ahora en Ciudad Juárez en un centro migratorio que literal está enfrente de las oficiales de la Guardia Nacional de Estados Unidos de Texas que están en el lecho del río Bravo. Lo que sucedió en Ciudad Juárez dentro de este centro de detención de migrantes está, te estoy hablando de que está a unos 10 pasos de la frontera con Texas, con el paso Texas. Y aún así, cuidado, entre comillas, por el gobierno mexicano vemos la muerte por quemaduras de casi 40 migrantes. Entonces esto está hablándote que estas políticas estadounidenses en contra de la migración pues están costando vidas de migrantes en países como México. Finalmente, Luis, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México está visitando a las personas heridas en el incendio que están hospitalizadas en este momento en el área de Ciudad Juárez porque han muerto unas 40 personas pero hay muchos heridos. ¿Cuáles son sus derechos a la atención médica? ¿Qué va a pasar después? ¿Hacia dónde va esta situación? Yo creo que esto va a tener repercusiones y espero que tenga repercusiones dentro del Instituto Nacional de Migración. Hoy el comisionado general del Instituto Nacional de Migración está visitando, como dices, los hospitales donde están los heridos, está visitando también a familias de los sobrevivientes. Sin embargo, desde ayer esto pasó a las 10 de la noche, se empezaron a enterar los familiares. Durante todo el día de ayer los familiares no recibieron ningún llamado, ninguna atención para decirles o comunicarles dónde y en qué estado estaban los familiares de ellos que estuvieron detenidos en este centro de migración. Les prometieron que hoy a las 9 de la mañana les iban a dar información, pero eso significa que los tienen esperando más de 24 horas sin noticias de sus hermanos, hijos, primos, padres, donde no saben qué va a pasar. Yo esperaría que esta tragedia traiga una reflexión seria y unos cambios a este Instituto Nacional de Migración, donde no sólo no sólo desaparezca este instituto, sino donde más bien se reforme y se transforme y entonces garantice los derechos y el cuidado de los migrantes en territorio mexicano, porque hoy por hoy funciona más bien como una especie de policía anti-imigrante. Muchas gracias por estar en nuestro programa desde Ciudad Juárez. Luis Chaparro, periodista que informa desde la frontera entre Estados Unidos y México. Acaba de publicar su último informe en Vice News titulado, Solo nos escuchan cuando morimos. Los migrantes muertos en el incendio fueron encerrados en la celda de la cárcel. Enlazaremos a su artículo en democracinao.org, donde también pueden ver nuestra entrevista en inglés con Luis. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.